Bienvenidos a la nueva puntocom las noticias que tienen que conocer a esta hora del día se las voy a contar en un minuto. Se inauguró un nuevo parque eólico en Bahía y el intendente Héctor Gay aseguró que las energías renovables vinieron para quedarse. El acto contó con la participación de funcionarios y empresarios entre ellos el presidente de Pampa Energía y el príncipe de Dinamarca. En 2018 bajaron los accidentes de tránsito pero subió el índice de gravedad. Un informe publicado por la Universidad Nacional del Sur aclara que el año pasado hubo 1.177 personas hospitalizadas de las cuales 370 terminaron internadas. Y se conoció la sanción para el noqueador de Coronel Suárez. Agustín Durán, que regresaba de una sanción de 5 años por agredir a un árbitro, no podrá jugar por las próximas 10 fechas. Detuvieron a un militar puntaltense con más de 200 dosis de LSD y otras drogas. Juan José Pereira tiene 45 años y fue sorprendido por personal policial en la ruta 228. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich criticó duramente el video con el que Cristina anunció su viaje a Cuba y hasta lo comparó con el velorio de Néstor Kirchner, que según ella fue una puesta en escena. Todo esto y mucho más, como siempre, en lanueva.com